Como toda la gente, es un campeón para ganar, para ganar sobre todo dinero, pero necesita un perdedor como persona para estar a su lado. Son esas dos cosas. Yo te utilizo para que ganes, pero vas a estar siempre dependiente de mí. Esa es la historia. La corrupción aparece... Hay un componente homosexual además en ese personaje raro. Un poco raro. El tipo de leche es un poco raro. La corrupción que aparece solapada en toda la película, hay una frase de ver muy clara que se la pueden aplicar unos cuantos. Cuando dice, compro a quien se vende. Cuidado. Por eso decía lo de Fausto, porque le va a chupar la sangre prácticamente. Pero lleva razón Luis en el sentido de que al principio de la película, él parece un busca vidas en el sentido de ser un delincuente. Engañan a los paletos que se meten a jugar. Hay un momento en el que dice, no, está borracho. Y él no está borracho para sacarles más la pasta. Es un timo habitual. Pero lo que quiere demostrar a lo largo de ese momento es que no es un delincuente, es un artista. Es alguien que hace arte con el billar, como tú decías, como podía hacerlo con la albañería. Y es verdad que se le va la olla un poco cuando tiene ganado en la primera partida, que es la clave. En la primera partida le tiene ganado al gordo de Minnesota y el tipo quiere seguir. Y es un empeño ridículo. Porque ya el propio manager, que es un tipo, bueno el manager por llamarle, le dice, déjalo ya Ed y hemos ganado. No, el gordo lleva 15 años sin perder una partida, es decir, que es el mito. El manager es un personaje maravilloso que quiere tener un billar y una cuenta de ahorro. Bueno, es que todo lo que pasa es que esa película que yo recuerdo, probablemente habrá más y vosotros tenéis mucha mejor memoria que yo, pero es donde el coro de secundarios es más importante, porque generalmente destaca un secundario en alguna película, Es más, yo creo recordar que George Scott estuvo nominado también como mejor actor de reparto que se dice ahora precisamente por ese papel y está espléndido. Pero yo creo que aquí hay dos historias, no se entiende la una sin la otra, la historia de amor con Piper Lowry, que a mí me parece estremecedora. Yo creo que, es más, a mí probablemente la escena que más me impacta es cuando él vuelve a la estación después del primer encuentro. Y ella, y la ve, no se cruza en una sola palabra, que es lo más cinematográfico, cuando no hace falta ningún solo diálogo para que tú entiendas la acción. Se habla que tengo ya apuntada para luego. Y claro, es decir, ese es un momento en el que ella se levanta, no necesitan decirse nada y se van juntos. Ahora, él tarda en enamorarse de ella. Él al principio no está enamorada de ella, cuando antes decías, Fernando, necesitas decirlo yo, es tanto, yo creo que le está diciendo, quieres que yo te lo diga, yo no te lo puedo decir sin faltar del todo a la verdad. Él se va enamorando después y cuando él adquiere conciencia de que ha sido un amor que no ha sido capaz de redimir a la mujer a la que finalmente amaba de la soledad, es cuando él se da cuenta de que ha pagado un precio demasiado caro y que ese es el precio, además, que le convierte en perdedor. Y cuando es capaz de ganarse a sí mismo es cuando realmente ya cambia radicalmente la historia y cuando él al final gana, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta las veces que se ven a lo largo de la película los dólares, los billetes, continuamente se está viendo, como la corrupción del dinero, continuamente se está viendo. Aparte que hay planos que se ven la tiza, el taco, el billetes, los insertos, las troneras, como te dices, pero la presencia del dinero es constante, siempre tienes dinero. Del dinero, del tabaco y del whisky. Las tres cosas. Cuando la estuve viendo... La película dura, ahora sería una película dura. Pero bueno, ¿cuánto? Imagínate, con toda esta tropa... Puedo volver a George Scott. Es que este personaje, el actor, siempre me llama mucho la atención después de leer un libro que escribió Marcos Oludóñez sobre Abba Gander. Sí, muy buen libro. Este tipo estuvo persiguiendo a Abba Gander hasta, vamos, hasta la extenuación. Sí, una obsesión. Una obsesión. Un obseso, la perseguía y tal. Y yo cada vez que lo veo ahora en el cine me acuerdo de este Abba Gander, de este maltratador de Abba Gander, ¿no? Pero en esta película está, yo lo he espléndido, ¿no? No solo en esta, pero está espléndido. Hay dos cosas que detesto del personaje, aparte de, en fin, de la calatadura moral que tiene. Tiene este asunto que habéis citado del paso del perdedor y el ganador. Que es muy norteamericano, eso de perdedores y ganadores. Sociedad muy competitiva. Sí, como si uno lo llevara en los genes. Oiga, a mí usted, uno no nace perdedor ni nace ganador. Bueno, y generalmente en la vida a veces pierdes y a veces ganas, ¿no? Ahora, tú eres un ganador. Y le llega a obsesionar al rápido, a Paul Newman. Bueno, es eso que dicen en Estados Unidos siempre. El número uno es el ganador. El número dos es nada. Eso lo ves, yo que he dado muchas clases a alumnos norteamericanos y a profesores de español en Estados Unidos, cuando a la hora de poner las notas, allí el equivalente nuestro de la matrícula de honor, más o menos, o el sobresaliente es un A+, una A normal y una menos, y le colocas a alguien una menos y le has fastidiado. Porque, ¿sabes? O sea, todo el mundo sale a ganar. Oye, yo ya, como Luis, yo siempre, como os conozco, ya vengo con dos o tres escenas preparadas, porque efectivamente es la que señalaba Luis. Ahora hay otro asunto que, viendo la película, sientes, ¿no? Y es el de las víctimas inocentes. Es decir, el de los que tienen que morir para redimir a otros. Y aquí el caso es el de la chica. O sea, Sara tiene que morir para que haya una resurrección moral por parte de Paul Newman, de Eddie. Escena que no entiendes muy claramente es por qué él se va andando, que va a ser clave en el desarrollo de la película. Cuando le ganan al millonario, se van al hotel, Ver y Sara. Y Eddie prefiere irse paseando. Le dice, oye, está una tirada, me parece. Sí, exacto. Dice, sí, bueno, da lo mismo, me voy andando. Es el momento en el que aprovecha Ver para acosar, digamos, hoy, en lenguaje políticamente correcto, no sé si moral o físicamente, a la pobre Sara que está ya prácticamente destrozada. Inmediatamente de ahí aparece el suicidio y aparece ya lo que va a ser la resurrección de la... Cuando ella escribe en el espejo las tres palabras de pervertida, retorcida y más o menos, la otra sería creptel estullida, ¿no? Más o menos. Sí, 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 muy fuerte. Coja, vamos, sería coja, directamente sería coja. Sí, creptel, twisted y perverted, ¿no? Lo pone... Se refiere tanto a ella como a todos. A todos. Yo no creo que sea solo su definición, su retrato, antes de suicidarse y se lo escribe, que es preciosa esa escena. Hay un momento de una escena, cuando van a... acabarán jugando con el millonario, hay una fiesta previa, este Scott se le acerca y le dice algo a la oiga, pero no sabemos lo que le dice. Le debe decir alguna cosa como sexual, de que tú estás aquí paseándote por esta fiesta, hay un plano muy bonito que se la vea ella, como que no existe, nadie se fija en ella, nadie repara en ella, está como un mueble, va y lo único que hace es coger una copa tras otra y le debe decir algo, ves como eres un lastre, te han traído por pena, por compasión. Eso es lo que le está diciendo, mientras él está rodeado de chicas guapas y estupendas, no como tú, para provocarle a ella... La está ahuyentando de él, ¿no? Más o menos. En las escenas entre ellos... Luego sugiere que él y ella se acuestan, queda un poco raro, tampoco se sabe muy bien. Hay una especie de resignación o de sacrificio. Esa especie de que no quede clara en la época, yo creo que le añade ahora también... Esa ambigüedad, ¿no? Esa ambigüedad le hace que también la película no tenga por qué ser explicada y lo que él se encuentra es que ella está muerta. Hay una escena de una gran violencia, otra de las escenas más impactantes desde mi punto de vista, donde esa ambigüedad está presente, que es cuando le dan la paliza. En el billar de mala muerte, ¿no? Es un plano estupendo porque se ve a través del que está traslucido como... Y claro, tú no sabes lo que le están haciendo, pero él se queja y ahí puede... La ambigüedad, sabes después porque lo cuenta que le han roto los pulgares, pero puedes estar pensando en solmización, en tortura, en cualquier cosa por el que él hace. Y eso, fíjate, en esa escena, Luis, está bien porque vuelve otra vez, vuelve a equivocarse en esa escena repitiendo la obsesión de la primera partida con el gordo, que es humillar al chico. Sí, claro. Porque él lo reconoce después. Pero lo dice después. Dice, si no me hubiera, simplemente me hubiera limitado a ganarle, pero no haciendo ostentación, chulería de eso, no me forran, ¿no? O sea que él ya va siendo consciente, él ya va entrando en que es consciente. Hay un momento en el que le pregunta a Sara, que es muy divertido, porque la chica parece que se dedica como a escribir, o quiere escribir una novela. Y entonces le pregunta a Paul Newman, Eddie, dice, ¿a dónde vas cuando sales? Y la chica contesta, pues una cosa que, claro, hoy dice, a exposiciones, a conciertos, a bibliotecas, y dice este cachondo, dice, ¿y lo entiendes todo? Te cabe todo en la cabeza, creo que sí. Son dos mundos completamente distintos, ¿no? Eso está muy claro que para que... Es que la relación de él con ella es una relación completamente de aprovechategui, y yo creo, en buena parte, sin duda, vamos, sin duda. Eso no tiene duda. Lo que pasa es que la gente dice, tengo que tener dinero, ella paga todo. Pero la alegría que tiene ella cuando está cruzándose con los vecinos, en esa escena que tiene más luz de lo habitual, cuando va por la calle y ha comprado cosas para comer, tenemos hasta el martes, todo eso es estupendo, la felicidad que irradia a ella, ese momento en donde ella cree que es posible... Que puede empezar algo. Sí, que no va a estar resignada como se supone que va a ser su vida, ese es un momento de ella, de una luminosidad que tiene la actriz prodigiosa. Lo que pasa es que es una película...